A propósito del magnate, la reunión del aspirante a la nominación presidencial republicana Donald Trump con el presidente de la Cámara de Comercio Hispana ha exatado fuertes reacciones, a tal punto que algunas cámaras de varios estados, entre ellas la de Nueva York, planean boicotear un foro en donde participará el magnate inmobiliario en octubre. Peggy Carranza con los detalles desde la Gran Manzana. Los presidentes de varias cámaras de comercio hispanas estatales están molestos y dicen que expresarán su rechazo a lo que será un foro organizado por la Cámara de Comercio Hispana Nacional en la que se anunció la participación del magnate Donald Trump el 8 de octubre. No podemos permitir que Trump tenga una plataforma usando la Cámara Nacional y las cámaras de Texas, Florida, Puerto Rico, Tennessee, Kansas City y otros estados nos vamos a unir para asegurar que esto no pase. Esto ocurre a poco más de una semana de que el presidente de la Cámara de Comercio Hispana Nacional, Javier Palomares, se reuniera con Trump, un encuentro que ha sido criticado debido a la retórica anti-inmigrante que el republicano ha expresado en múltiples ocasiones. Lo que encontré es que el Donald en privado es muy diferente al Donald en público, fue muy amable, cortés, escuchó más de lo que habló, dijo Palomares. Pero no todos están en desacuerdo con este acercamiento, representantes de la Cámara de Comercio Hispana de Nueva Jersey lo ven como una oportunidad. El hecho de que nosotros nos reunamos con personas con las cuales no tenemos muchos puntos en común, nos permite educarlos y decirles cuál es la importancia que tienen los dueños de negocios. Mientras quienes están en contra dicen que tomarán medidas. Lo que estamos haciendo es peticiones por el internet que vamos a escribir y estamos en proceso, estamos mirando unos 80 mil firmas de nuestra comunidad y esas firmas van a ser muy poderosas a las compañías grandes que son parte de la Junta de la Cámara Nacional. La próxima semana se realizará la Convención Anual de la Cámara de Comercio Hispana en Houston. Allí los miembros esperan debatir este tema y determinar posibles estrategias para abordarlo. En Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.